Máximos dirigentes de las FARC, entre ellos el actual líder del equipo negociador en el proceso de paz con el gobierno colombiano, han sido condenados a tres años de cárcel por el asesinato hace 12 años de la ministra de Cultura Consuelo Araujo Noguera. Según informa AP, la sentencia fue pronunciada por Alfonso Tatis, juez tercero penal del circuito de la ciudad de Valledupar, capital del departamento de César, a 655 kilómetros al norte de Bogotá. Entre los condenados figuran el ya fallecido Pedro Antonio Marín, alias Tirofijo, fundador en 1964 de las rebeldes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, Rodrigo Londoño Echeverri, alias Timochenko y actual máximo comandante del grupo, y Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez y jefe del equipo negociador en el proceso de conversaciones de paz. Los expertos destacan que las condenas de Stendrol no afectan para nada al proceso negociador porque esas fueron las reglas de juego acortadas, declaró Jorge Restrepo, director del no gubernamental Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos citado por AP. La justicia sigue marchando. Ellos pueden ser condenados en ausencia, agregó Restrepo. La semana pasada finalizó el ciclo 19 grado de las conversaciones de paz que mantienen el gobierno de Colombia y las FARC en La Habana, Cuba. Esta semana estos diálogos contarán con la presencia del presidente uruguayo, José Mujica, en calidad de mediador.